¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Veo alguien ¡Suscríbete al canal! 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 No, no es mi estilo. No, 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 no. 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 No, no. No, no es mi estilo. No, no. 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 Bueno, este conductor desde luego tiene estilo. Es una especie de... ataque nuevo. Vale. Solo necesito... Déjame adivinar. Cara y heridas. Sí, no es mucha molestia. Ya está. Ahora te mando las heridas. No hace falta. Tengo una coincidencia del rostro. El tipo es un traficante con una lista interminable de antecedentes. Busca el alijo. Puede que nos dé alguna pista de por qué el francotirador lo eligió a él. ¿Dios qué? ¿Qué pasa? Telsin, ¿estás bien? Tengo al francotirador. Voy tras él. Ten cuidado. Gran consejo, sí señor. Espera, no me aquirvilles. Vengo en son de paz. No pasa nada. Soy de los tuyos. O sea, de los nuestros. Frena un poco. No voy a hacerte daño. Sobre todo si vas tan rápido. ¡Para! ¡Vuelve aquí! Bien. Un placer. ¿Lo tienes? No. Corre. Muy rápido. A toda leche. Un conductor muy rápido, tío. Mirada carnívora homicida giratoria. Yo quiero eso. No seas avaricioso. Pero sería divertido. Justo antes de cada ataque, el cartel de neón que había detrás se apagaba un poco. Debe de ser su puente de energía. Vuelve al cartel e intenta averiguar algo. Deberías ver lo que puede hacer ese tipo. Son como láseres. Tío, sería genial tener un doble ataque como ese, además del humo, cuando me tope con August. Tranquilidad. Primero tenemos que encontrarlo. Bueno, una de las cosas que me dice este lugar sobre el francotirador es que es una francotiradora. Espera, ¿qué? Deberías ver esto, Rick. Es la madriguera de francotirador más femenina que he visto nunca. ¿Y qué significa eso? No lo sé. Es... es como muy delicada. Cosas de chicas, el nombre Brent escrito en la pared con letra cursi... Y es sin duda el asesino que mejor huele del mundo. Escucha, tú mándame fotos de todo lo que creas que pueda servir. Me pregunto quién será ese tal Brent. Ahí no puedo ayudarte. Ahora entiendo por qué has podido pensar que esos zapatos son de mujer. Deben de ser de la talla menos algo. ¿En serio? ¿Un asesino en serie que lee Jane Eyre? Sí, Jane Eyre es la versión femenina de El Guardián entre el Centeno. Vale, definitivamente... Es muy probable que pertenezca a una mujer. Pues claro. ¿Hay algo más que pueda interesarnos? Estoy buscando. Creo que esto puede ser interesante. Interesante, sí. Es poco probable, pero quizás si meto esto en la base de datos y busco referencias cruzadas con el nombre de Brent, a lo mejor tenemos suerte. ¿Sabes? Si tuviera humo y láseres, podría hacer un espectáculo de luces en nuestro salón. Eso sería darle un buen uso a tus poderes. ¿Sabes, Rick? Estaba pensando en los sujetadores. Vale, para. En serio, para. Para ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?